Hola a todos, mi nombre es Daniela Pimentel y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PromPerú a la segunda edición del programa Comercial Express de la Ruta de la Competitividad Turística liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Bueno, el día de hoy veremos el tema Publicidad Digital Estratégica y quiero darle la bienvenida a quien estará a cargo de la exposición, el señor Alan Cupis, profesional especializado en marketing, ventas y estrategia comercial, con más de 18 años de experiencia gerenciando equipos comerciales. Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo estás? Entonces Alan, te doy el pase para poder iniciar con la sesión de hoy. Vamos por lo básico. El curso es Publicidad Digital Estratégica, pero para entender lo que es una estrategia, un global de varias cosas, tenemos que tener claros todos los términos, terminologías, el metalenguaje que se utiliza en lo que es marketing digital. Lo primero que tienen que saber, e-commerce. ¿Qué cosas son e-commerce? Básicamente, es cualquier forma de venta, ya sea de un servicio o de un activo a través de un medio digital. En una venta tradicional, tú ibas a la tienda, ibas a un canal presencial y tenías un escaparate, una vitrina, elegías lo que querías y comprabas. Podías tocar el producto, podías probarlo, podías compararlo con otros productos. En los canales digitales puedes hacer lo mismo, pero depende mucho del medio, depende mucho de la página web, depende del soporte tecnológico que te dé el canal de e-commerce que te está ofreciendo el producto o servicio. Por ejemplo, una tienda de celulares. No vas a poder tocar la calidad del celular, pero vas a poder manipular el celular, darle vueltas, le hacen un escaneo 3D, etc. Todo esto se basa en que tú tengas una buena página web. Para tener una buena página web, la página web, lo que nosotros vemos en la pantalla, es la vitrina. Pero detrás hay un back-office, hay una estructura tecnológica que soporta esa vitrina, que soporta los plugins, que son los accesorios, los botones para hacer clic, la plataforma de compras, el sistema de pago, la parte visual, la gráfica, el sistema de comparación de productos, la carretita, etc. Los más usados, esto se llama un CSM. Es el sistema que administra tu página web. Es sobre lo que está tu página web. Lo que tú ves. Estar detrás de lo que tú ves. El más usado es WordPress. Básicamente, WordPress lo que te da son templates o diseños pre-hechos para cualquier tipo de páginas. Y tienes gratuitos, tienes pagados, tienes plugins, tienes un montón de cosas en el WordPress. El WordPress también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, ¿qué limitaciones tienes que tener en cuenta al elegir si vas a tomar un WordPress o vas a mandar a hacer una, vas a programar una página? En la parte de programación de la página, ya todo el back office está estructurado y hecho a la medida para lo que tú vas a ofrecer. ¿Cuántas personas van a visitar tu página? Este sistema, esta página está alojada en un servidor. Si el servidor no tiene la capacidad de manejar el tráfico que se va a generar a tu página, la página va a ser lenta. Los gráficos van a ser lentos. Los videos van a ser lentos. No vas a poder poner imágenes de muy alta calidad porque va a ser más lenta la página. Tienes que considerar cuántas personas me van a visitar. ¿Qué tan grande es el catálogo de productos? Digamos, vamos a entrar a la página de Plaza Bea. Para que vean a lo que me refiero. Esta es la página de Plaza Bea. Como ven, demora en cargar la velocidad de internet. Acá en mi casa, donde estoy ahorita, no es baja y la página está demorando un poco en cargar. Esto debe ser por el tráfico que está recibiendo ahorita la página. Entonces, tienes acá un carrusel. Tenemos el carrusel de ofertas. Esta es la parte de diseño. Tienes arriba un carrusel y tienes secciones. Electrodomésticos. Como ven, yo estoy haciendo un scroll. Esto vamos a verlo más adelante. Es un scroll down. Yo voy pasando de páginas. Lo ideal es que no te tengas que ir muy hacia abajo. Pero conforme yo voy bajando, acá arriba también las secciones van cambiando. Si yo quiero ver algo de la casa, me voy arriba. Acá lo que han buscado es una simetría que yo pueda elegir acá y me vaya específicamente a los productos de televisores o que yo haga un barrido hacia abajo y voy pasando técnicamente por toda la tienda. Entonces, la página tiene que tener capacidad para poder manejar estos volúmenes. Entonces, tenemos el tamaño del catálogo. En el caso de ustedes, van a ser o bien las habitaciones o bien los paquetes turísticos que van a ofrecer las experiencias. La complejidad del proceso de compra. ¿Cuántos clics yo voy a requerir? Vamos a ver qué es un clic. ¿Cuántos pasos yo voy a requerir hasta lograr la compra? ¿Hasta poder adquirir el producto? Lo ideal es que no exceda de 5. Es decir, yo hago mi búsqueda, selecciono mi paquete. Si yo puedo armar el paquete, eso todavía no está dentro del proceso de compra per se. Tú estás armando tu carretilla de compra. Una vez que tienes tu producto seleccionado, tú deberías poner comprar, te debería pedir tipo de pago, llenar la forma de pago, a dónde quiero mandar el producto, o si es recojo en tienda, en el caso de Plaza Bea, y ejecutar la compra. Si hay muchos pasos y me complica el proceso de compra, la gente simplemente se va a salir de la página y va a buscar otra página. ¿Cómo es el ciclo de compra del producto? Hay un embudo, también está más adelante. Es como las etapas por las que tienes que pasar para llegar a lo que es la conversión o la compra. Vas a tener campañas de marketing. ¿Qué tan seguido vas a tener campañas de marketing? Las campañas de marketing van a generar picos de tráfico a la página web. ¿Y qué tan complejos son los contenidos? Digamos, una foto en 480 píxeles versus una foto en 4K, hay un peso por imagen o en videos. Entonces, eso va a generar que la página se vuelva más lenta. El proceso de las imágenes va a hacer que la página se vuelva más lenta. La página tiene que tener la capacidad de que esas imágenes, en lo que tú has decidido poner el contenido, pueda manejar ese volumen de tamaño de las piezas. Tienes que hacer un comparativo, tienes que hacer un análisis con tus stakeholders. ¿Qué personas, grupos, organizaciones guardan relación directa con lo que yo hago? Y cómo lo que yo pongo en mi página web puede afectar tanto la imagen mía, de mi empresa, de mi personal, como a empresas que fueran partners o aliados o accionistas. Hay que tener en cuenta eso a la hora del diseño de la página web. Hay que hacer un comparativo. El benchmark básicamente es tomar un punto de comparación, un punto de referencia, para medir alguna variable. Una, dos, tres, cuatro variables. Por ejemplo, acá tenemos Domino's y Subway. Domino's vende pizzas, Subway vende sándwiches. Pero lo que han querido comparar es, Domino's, cuántos veganos tiene, cuántos vegetarianos tiene y cuántos gluten, libres de gluten tiene. En base a eso, ellos elaboran sus productos y elaboran la página web para dirigirse a estos segmentos. Tienes que comparar. Yo vendo un tour a Valle Sagrado. ¿Quién más vende tours a Valle Sagrado? ¿Qué variables en común hay? Por ejemplo, la página web del complejo. Nosotros hacemos un benchmark cada seis meses. Este es el último que tenemos. Entonces, nosotros tomamos el Mali, a pesar de que son cosas distintas, pero no hay un complejo cerca al brujo con una página web que nosotros podamos comparar. Acá comparamos cuatro cosas. La parte de turismo, la parte de arqueología, la parte de educación y la parte corporativa. De Mali, del Museo Larco, del Museo de Bellas Artes de Argentina, del Museo Histórico Nacional de Chile, de la Galería Uffizi de Italia. Y en base a esa comparación, vemos cómo nos ubicamos nosotros en estos cuatro rubros. Turismo, arqueología, educación y corporativo. Es básicamente lo que nosotros manejamos en el complejo. Todo esto nos da un homepage. El homepage es la página principal, la carátula, la recepción de la casa. El frontis. Es lo que más visitas tiene. Es donde aterrizas tú. Es lo que normalmente pones cuando haces una búsqueda directa. La estructura de este homepage debe facilitar la navegación dentro del homepage. Tienes que tener ahí landings o micrositios, tu carrusel de compras, tu sistema de pago o de reservas para poder funcionar bien. La página tiene que ser atractiva. Esto va cambiando. Las páginas actuales son súper visuales, sobre todo en turismo. Esta es la página de Costamar. Acá, lo primero que tenemos es una carta A4. Se llama un pop-up. Es un disclaimer. Le das clic y entras a la página. Vamos a cerrar esto para tener más espacio. Una buena foto. Por ejemplo, el formato de Costamar es muy parecido a un Expedia o a un Despegar o a una OTA. Tenemos los paquetes de qué fecha, cuántas noches, su precio. Y como ven, yo paso de la flechita al dedito. Entonces, cuando le doy clic, se abre un landing con toda la información detallada de este paquete. Pero es muy visual. Fotos, videos. Acá tenemos otra. Esta es la página de Escape. Es la versión para turismo interno de Metropolitan. Como ven, este es otro formato. La foto está estática y lo que cambia es, viene a ser como una lámina que va encima. Y esto es lo que va subiendo. Y van saliendo las opciones. Mucha foto. Mucha imagen. Todo entra por los ojos en turismo. Sus fotones para derivar a la página de Facebook o de Instagram en su contacto. Estos son videos. Entonces, mucho movimiento. Y los destinos, los paquetes, los proyectos de sostenibilidad. Entonces, eso es el homepage. Lo primero que tú ves cuando ingresas a una página web. Y ahí tenemos un factor que debemos también tener en cuenta. Que sea responsive. Es decir, que no importa si es en una computadora, en una laptop, en una tablet o en un celular. La página se acomode. La página se adapte. Para esto, el sistema en el que está tu página web. En el que está diseñada tu página web. Tiene que permitir. Esto tiene que ser una web adaptativa. ¿Ok? Tiene que estar en horizontal. Y si entras en un device, en un artefacto electrónico que es vertical, el formato pasa a vertical. Esto es básico. Esto es un landing page. Básicamente, es una página que se crea dentro de la página web. Para algo puntual, para un servicio en concreto. En este caso, es un lead. Generar un lead. Donde llenas tus datos y te genera un archivo en PDF. La copia de un documento. Un e-book. Libro electrónico. Están fuera de la estructura del sitio web. Pero al tú abrirlo, tienes arriba toda la nomenclatura, todo el URL de la página web. Están relacionados. Y tienes un micrositio. El micrositio, acá ven, es la página web. Y el adicional del micrositio es una parte del homepage. Perdón, es una parte de todo el conjunto de página que te da un detalle. En el ejemplo que vimos sería el paquete de Costa Mar. Yo estaba en el homepage, le di clic, me derivó a un micrositio. Donde estaba toda la información detallada de ese paquete. Hay blogs. Hay páginas que tienen blogs. La página del complejo del brujo tiene un blog. Básicamente, es un formato para poner información. Para relatar historias, para contar algo. Tenemos una sección de preguntas y respuestas en la página web. Es una forma más fácil de asegurarse que el receptor del mensaje resuelva todas sus dudas. Desde lo más básico, de repente, hasta lo más complejo. Preguntas clave con su respuesta, con su explicación. Tenemos que tener en cuenta el perfil o la audiencia. A quién nos estamos dirigiendo. A quién queremos hacerle llegar esta oferta, esta experiencia. Si queremos llegar a una persona de edad, tiene que ser muy sencilla la página. Si queremos dar la apariencia de que sea algo lujoso, clásico, tienes que usar colores sobrios, negros, blancos, grises. Si lo quieres más jovial, colorinches, meterle colores. Hay toda una psicología del color detrás de todo lo que es publicidad y marketing. Tienes que tener botones de acción. El botón de acción es lo que le permite al cliente poder realizar lo que tú quieres que él pueda concretizar. Poner play, mirar ahora, adicionar al carrito de compra, donar, registrarse, quiero más información, empezar, etc. Hay cuchumil botones. El objetivo del botón es guiarte a la conversión, a la venda. Un call to action suele tener un solo botón. Compra ahora, suscríbete, descárgalo. Es lo que se llama un CTA. Call to action del inglés. Es la acción más sencilla que te deriva a concretizar a ti la venta y a ellos adquirir lo que están buscando. Un pop-up. No todas las páginas lo usan. No siempre se usa. Se puede usar de una forma informativa, como por ejemplo la página de Costa Mar. Que era un pop-up informativo. Puede estar programado para que salga al entrar a la página o que tú estés navegando en la página y un minuto después o 30 segundos después aparezca de acuerdo a lo que tú has estado buscando. Si pasas, en este caso es Skullcandy, pasas por la parte de audífonos inalámbricos y hay una oferta. El sistema va a detectar que tu cursor está por la parte de audífonos inalámbricos y te va a botar un pop-up con una oferta para audífonos inalámbricos. De repente tú no estás buscando un audífono inalámbrico, tú estás buscando un audífono normal. Pero te sale esta oferta en donde el audífono Bluetooth termina costándote una nada más que el que tú estabas buscando y terminas concretizando tu compra acá. Y compras algo que no pensabas comprar y que básicamente la tienda te lo ha hecho notar. Que de otra forma se te hubiera pasado por algo. Los banners. Hay un montón de medidas de banners. Estas son las más usadas. Este cuadro acá son las medidas más usadas. Verticales, horizontales, rectangulares. Es básicamente un espacio habilitado en las páginas web o en redes sociales para mostrar publicidad. El banner puede tener sonido, animaciones, foto estática, video. Y al darle tu clic al banner, te redirige al landing o al micrositio o a la web, dependiendo qué quieras tú lograr. Si tú quieres más tráfico, te va a dirigir al homepage. Si tú quieres generar una venta, te va a dirigir a una oferta puntual que debería estar correlacionada con este banner. Por ejemplo, esto es la página del comercio. Tenemos acá un banner de Dacast. Son soluciones de streaming. Tenemos un banner de Urbania. Es el expo online. Y tenemos un banner de Urbania también. Acá arriba dice Ad. Es Advertisement. Entonces, vemos que estos tres banners son publicidad. Alguien ha pagado por estar acá. Por ocupar ese espacio en la página principal del comercio. El banner, a su vez, en caso de publicidad, ya se considera una impresión. Hasta ahora tenemos que los distintos tipos de banners, cada uno al aparecer en la página web, es una impresión. El número de veces o frecuencia que muestra de un anuncio en un motor de búsqueda o sitio web. Normalmente los banners se pagan bajo el sistema CPM, como dice acá, el costo por mil. El banner, tú al darle clic, te redirige a una página web o un micrositio o a una oferta puntual. Eso es a través de un enlace, un link o un hipervínculo. Todo eso uno no lo ve. Está en la programación del banner. Esto te permite medir. Tienen que tener en cuenta que en e-commerce, en publicidad digital, en marketing digital, todo, absolutamente, todo es medible. Acá voy a salirme un ratito para que puedan ver. Esto de acá es un analytics, una métrica de AdWords. Entonces, han habido 1626 impresiones. Un banner ha aparecido en la pantalla 1626 veces. Le han dado 87 clics. Eso te arroja un CTR, que es un click-through rate. O es el ratio de clics que tiene ese banner. Esto se mide por banner, por impresión, no por página. Entonces tenemos acá un 5.35%. Y el CPC, que es un costo por clic, es de 3.33. Esto nos da una inversión total de 289 dólares. Es decir, yo he pagado 289 dólares por 1626 impresiones, que solo han tenido 87 clics. Los KPIs, gracias a las métricas, podemos plantearnos KPIs. El KPI es metastas. Y estos son los leads. Los leads es base de datos, generación de base de datos. Una campaña por lead me permite a mí tener miles de contactos que de otra forma tendría que haber hecho una encuesta. Pues yo pago por una campaña de lead, que es el PPL, en donde pago por cada lead generado. Y esto me bota una base de datos. Este es el CPM, esta es la fórmula del CPM, costo por mil, para el caso de las impresiones. Es como se tarifica, es un método de poner una tarifa. Las páginas web suelen cobrar por CPM, en donde yo tengo el costo de la página, la cantidad de lectores, y lo multiplico por mil y me bota este factor. También hay el costo por clic. ¿Se acuerdan del cuadrito de Google AdWords? Yo puedo pagar costo por clic. Es decir, yo solo pago por cada clic que se ha generado, por estos 87 clics. Y pago 3 dólares, 33 centavos. O pago por impresiones, al mil, al millón. Entonces, pago 289 dólares por 1.626 impresiones generadas. Normalmente se paga por mil, dos mil, tres mil, diez mil, veinte mil, etc. Y este es el pago por el clic, es lo que hemos visto. La diferencia entre el CPM, que es el pago por mil, y el pago por clic, es que el pago por mil, simplemente yo pago y las impresiones tienen que salir en base a un delivery. En un periodo de tiempo, los 100 mil impresiones que había pagado me tienen que salir al aire en la página web que yo he seleccionado. En el pago por clic, yo tengo que hacerle, es más caro, y yo tengo que hacerle un seguimiento. Semanal, diario, mensual. Para ver que realmente esos clics estén cayendo en mi página, tengo que hacer un match, y que se estén generando las conversiones que yo necesito. Hay otro sistema que no es muy usado, que es el costo por adquisición. Básicamente acá, lo que yo pago es la venta. Quiere decir, yo puedo, en el caso de una agencia, yo pongo 10 mil impresiones en la página web de Costa Más, o de Expedia, o del comercio. Pago un monto por esa cantidad de impresiones, y bueno, los clics que me salgan. O puedo pagar por clic, pago un costo más elevado, pero ya pago por cada clic que se ha generado, sin importar cuántas impresiones tenga que votar el sistema. O pago por adquisición. En este caso, el sistema tiene que votar la cantidad calculada de impresiones para generar el porcentaje de clics que te deriven a un porcentaje de ventas. Y tú pagas por esa venta. Es como una comisión por venta. No pagas ni por impresiones, no pagas ni por clics, pagas por la venta generada. Es mucho más eficiente, es mucho más caro. Todo depende del modelo, cuál se acomoda a tu modelo de ventas. En el costo por acción, vas bajando. No es un por mil, no es por clic, pagas un porcentaje de lo que has vendido. Estos son los cuatro tipos que hemos visto. Y más o menos, cómo se ubican en un tema de performance y uso. El CPM es lo que más vende. Porque no solo obtienes el tema de la venta, de la conversión, sino que obtienes también un tema de recordación de marca. Porque estas impresiones van a salir a cada rato. Tu marca va a salir a cada rato. Es lo que más se usa en el negocio. Porque es lo más barato. Entonces, obtienes dos beneficios. Obtienes recordación de marca y de acuerdo a los porcentajes de clic y de derivación a tu página web, las conversiones. En el caso del CPC, el costo por clic también se usa bastante, pero tiene una menor performance. No te da el grado de recordación de marca que te da el costo por impresión, el costo por mil. Acá simplemente es el clic lo que tú pagas. En el CPL, que es el costo por lit, es sumamente bajo su uso. Es para acciones puntuales de obtención de base de datos. Y el costo por acción, que se usa poco porque es caro, pero tiene muy alta performance. Digamos que botas la cantidad de impresiones que necesitas para una cantidad de clics, para un porcentaje de conversiones, pero tienes que pagar un monto alto por cada conversión que has obtenido. La conversión es la venta, es lo que todos buscamos. La tasa de conversión. ¿Cómo calcular la tasa de conversión en el CRO? Tienes una cantidad de visitantes. En este ejemplo son 20 visitantes. 20 personas entraron a tu página web. De esas 20 personas, solo 14 compraron. El 70% compró, el 70% es tu tasa de conversión. Es bastante sencillo. El retorno por inversión. Esta es la fórmula de retorno por inversión. Sería bueno que la anoten. El retorno por inversión es cuánto he generado de ingresos, menos cuánto me ha costado generar esos ingresos, entre la misma inversión y me va a botar un porcentaje o un monto. Quiere decir, si yo invierto 200 soles y facturo 400 soles, técnicamente mi retorno ha sido de 2. Yo he ganado el doble de lo que he invertido. Esto también es muy interesante. Está en inglés. Si tienes una cantidad de visitantes, tienes un ratio de conversión, que es lo que vimos hace un ratito, y el tiempo que el consumidor invierte en tu página. Eso te da una ganancia, una conversión. Si el ratio de conversión se duplica, tus ventas se duplican. Si mantienes el mismo ratio de conversión, pero tus visitantes se duplican, tu ganancia se duplica. Y acá, la ganancia menos el costo, te da el ingreso neto. Pero visitantes y ratio de conversión son dos cosas con las que pueden jugar. Yo puedo hacer una campaña para generar más cantidad de visitantes, o puedo hacer una campaña para mejorar mi ratio de conversión. Cualquiera de los dos me funciona. El embudo de conversión. El embudo es como terminamos en una venta. Primero generamos atención en el mercado potencial. Acá estoy. Tengo esto. Esto va a generar un interés, que es básicamente el click. Es tu posible cliente. Ya está en tu página. Aquí, ingresa, empieza a hacer una búsqueda, empieza a armar su carrito de compras, y termina comprando. En cada una de estas etapas tenemos que ver a través de qué medios nos vamos a dirigir a estos compradores, digamos. Para mejorar las conversiones, para mejorar las ventas, en marketing digital hay varias formas. Entró a mi página web, hay un banner. Yo le doy click al banner. ¿Cómo ese banner me traquea a mí? ¿Cómo me sigue para incitarme a que yo termine en una compra? A través de los cookies. Es una forma. Los cookies son data oculta de nuestras búsquedas anteriores. Ahí está nuestro perfil, nuestros datos. Cada vez que hemos hecho una compra por internet, quedan los cookies de esa compra. ¿Qué hemos comprado? ¿Cómo hemos pagado? ¿Qué páginas hemos buscado? Entonces, no sé si han dado cuenta, cuando entras a una página web o a una promoción, te sale abajo una notita que dice acepta los cookies. acepto o no acepto. Antes, no había esa opción. Simplemente obtenían tu información. Al obtener esto, puedes hacer campañas de retargeting. El pixel es otra forma de poderle hacer seguimiento al usuario. El cookie te da información del usuario. El pixel es una marca de seguimiento. ¿Por qué páginas me muevo yo? Digamos que entro a la página del comercio, estoy viendo noticias, me sale un banner, me sale una impresión de un hotel. Le doy click porque la promoción me parece atractiva. Me voy, ese click me redirige a la página web del hotel. Ahí ya hay un pixel, ya me está haciendo un seguimiento. Por XYZ motivo no termino la compra de esa noche de habitación. Me salgo, cierro la página, sigo haciendo mis cosas, entro a la página de Amazon y de repente me aparece nuevamente el banner del hotel que había estado viendo hace un rato. Pero ahorita estoy concentrado en la compra, no le ha dado caso. Y ahí regreso a la página del comercio en la tarde, me vuelve a aparecer el banner. Eso es retargeting. Me va a seguir correteando ese banner, esa oferta, hasta que yo le dé click o regrese a la página web del hotel y termine la venta. Yo termine comprando esa noche de hotel. Si no la voy a comprar y he decidido que no lo voy a tomar, ese banner me va a estar bombardeando por un periodo de tiempo hasta que el algoritmo, el programa dice, ok, acá estoy gastando muchas balas, paso a otra a otra persona. Pero va a ser reemplazado igual por otra cosa que has buscado. Ese es el retargeting. Tú te sales de una página, esa página te va a corretear, te va a seguir. eso es gracias al pixel. Con el pixel la empresa va a poder saber que esa persona, ese perfil ha concretado una venta o no. La geolocalización. Se ha hablado mucho ahora de la geolocalización con lo del COVID. Tener un aplicativo en el teléfono que sepa en dónde estás. y si estás contagiado puedas sacar un cálculo de probabilidades. Hay muchas más personas contagiadas y, digamos, analizar el área o cerrar el área. En publicidad se usa la geolocalización no muy agresivamente acá en Perú, pero en Europa, por ejemplo, sí. Tú estás caminando por la calle y de repente te sale en el celular una promoción con una oferta de una tienda que está a 10 metros porque tú de repente hiciste una búsqueda hace mucho tiempo y ya quedó registrado que tienes cierto interés, eres un cliente potencial para esa marca. Entonces, te lanzo la publicidad de acuerdo a dónde estás ubicado. Acá en Tel más o menos sé que está usando eso para sus temas de atención en las tiendas. Tú puedes generar un código de atención en línea cuando estás a unos metros a la redonda de una de las tiendas. Es una de las formas que se tiene para incrementar las ventas. Y estos son tipos de medios en donde puedes poner esta publicidad. La publicidad digital puede salir en tus canales en canales ajenos que es lo que se llama orgánico o pagado. También tienes los ganados por algún referenciado o una campaña digamos de boca en boca. Para redes sociales se usa el SEO que son técnicas de posicionamiento orgánico. El tráfico orgánico son tus seguidores. Los que tú ya tienes en la página los que tú ya tienes en tu Facebook. Vamos a entrar a un ejemplo el Facebook del complejo. Nosotros tenemos una cantidad de seguidores acá. lo que yo saque aquí le va a llegar sí o sí a estas 71.892 personas. Pero yo a esto digamos que son mis familiares y amigos. Si yo a esto le pongo pauta llego a más personas. Salgo de esa burbuja de gente que me está siguiendo. normalmente la pauta de cada post tiene una segmentación distinta a quién te quieres dirigir. Entonces puede ser este post yo quiero que llegue más a hombres o quiero que llegue más a mujeres quiero que llegue más a personas de edad o que llegue más a jóvenes que tengan ciertos tales o cuáles intereses. quiero que este post pagado llegue a personas en Perú de 25 años a 35 años que busque hacer turismo o puedo llegar a personas de 45 a 55 que les interesen temas de arqueología. Entonces Facebook va a poner esa pauta y dentro de su gran universo de usuarios va a empezar a poner mi pauta en los Facebook de estas personas de interés para mí. Entonces esa es pauta pagada. La pauta pagada en redes sociales no es muy cara la verdad y es bastante efectiva. Es algo que tienen que considerar. Tienen que tener su Facebook su fanpage y optimizar como un sistema de deseo. de posicionamiento. Este es el Domain Authority es cuántos puntos sobre 100 tiene tu página web. Es el ranking. Esto lo da básicamente el buscador de analítica de Google que es el más usado. Es algo que existe en muchas muchos frilos te lo quieren colocar como un término raro pero yo no le veo mayor valor agregado la verdad. Para campañas de búsqueda de SEO es básico los keywords. Hay páginas como Keyword2 donde tú pones la palabra clave que te interesa y te bota resultados de qué tan buscada es esa palabra y sus equivalentes. Es una campaña de AdWords cuando uno entra a Google pones una palabra y te salen opciones. esas opciones lo que te está arrojando es de lo que tú estás escribiendo qué ha sido lo más buscado sin pauta. Es una fórmula que tiene Google. Esas mismas palabras que tú estás usando para tus búsquedas tienes que ingresarlas en los textos en tu página web o en tu blog. Por eso es que muchas páginas usan el blog simplemente para meter estas palabras clave en el texto y cuando tú le des clic te redirija a la página web en donde están esas palabras ya mapeadas. También hay metatags como estos en donde la palabra está en otro color y con una rayita donde tú simplemente le das clic y te redirige a la página web en donde está la información detallada de estas palabras. Los hashtags que los deben haber visto usado también sirven para hacer básicamente es para construir tu marca hashtag quédate en casa lo que se busca es que la mayor cantidad de gente use esa palabra y se vuelva tendencia el sem es la técnica para mejorar posicionamiento de los buscadores esto es con pauta pagada la mayoría me imagino que tienen su perfil de facebook y dentro del perfil de facebook que ya todos conocemos puedes tener aquí tu fanpage o varios fanpage en este caso el fanpage es una cuenta dentro del perfil y tiene como objetivo compartir algo puntual hace años facebook permitía que tú pudieras abrir un perfil para empresas ahora ya no ahora tienes que tener tu perfil personal y dentro de eso puedes abrir tu fanpage caso contrario vas a tener que pagar por abrir tu perfil de empresas en facebook va cambiando sus variables constantemente a cada rato cambia antes si estabas en la página tres segundos ya te lo consideraba como una visita ahora no ahora si son seis segundos te lo considero como una visita y van variando el community manager es básicamente la persona que administra las redes sociales de una empresa marca persona se puede contratar para una campaña sacas una campaña en redes sociales y la gente postea la gente comenta este community manager tiene que responder a esos comentarios o a esas preguntas que se generen ya sea en un tema constante o para una campaña puntual es una persona que está 24 horas al día técnicamente detrás de lo que la gente comente en esta página web el community manager tiene que conocer al pie arriba y abajo el producto tiene que responder perfecto como dueño del producto si no es el dueño se le tiene que capacitar en el producto porque si contesta cualquier barbaridad después la empresa va a tener el problema o se equivoca en el precio o se se equivoca en el itinerario o en el sitio que vas a ir a visitar entonces tiene que conocer el producto perfecto el tema de medición que les había indicado hace un rato cómo se mide las analíticas las analíticas te botan números de todo lo que hay en una página web en una red social absolutamente todo desde el momento que entraste ya sabe el sistema cómo te estás comportando como usuario dentro de la página esto se muestra a través de un dashboard el dashboard te bota cuántos usuarios cuántas sesiones el dashboard no siempre te va a botar la misma información tú lo puedes personalizar para que te dé la información que tú necesitas saber hay por ejemplo acá cantidad de celulares que se usaron o tablets de repente para mi campaña no me interesa eso se reemplaza este espacio con otra de repente a mí lo que me interesa es saber la tasa de rebote entonces pongo en mi dashboard personalizo mi dashboard para tener la información que yo requiero saber de todo el tráfico que se está generando el tráfico en el sitio web viene de banners redes sociales de adwords de redes de social media orgánico a través a través de tus seguidores pagado contenido de marketing campañas virales gente que se pasa la voz de todas partes todo lo que te realiza en tu web es tráfico generado orgánicamente o pagado y como vimos a más tráfico más opciones de venta así mantengas tu tasa de conversión pues el tráfico es una visita hay dos tipos de visita que les pueden cuando una persona les va a ofrecer un tema de marketing digital suelen usar el término de visitas pero en realidad lo que interesa son las visitas únicas las visitas es cada vez que yo entro a la página del comercio es una visita pero la visita única es yo entrando la primera vez o la segunda vez es decir cuántos usuarios han entrado a la página no importa cuántas veces ese mismo usuario ha entrado a la página hay programas por ejemplo cuando uno compra pauta por clics hay programas que son robots que se dedican a darle clics virtuales a esos banners y te generan un cuentón pero en realidad es un programa que está dándole click a esa impresión y dirigiendo tráfico pero es el mismo tráfico es tráfico falso entonces por eso es que todavía la pauta por impresiones es la que más se usa porque al final sabes que salieron tantas impresiones y tantas personas le dieron click no hay un interés de la empresa en darle click porque no me va a cobrar por click me va a cobrar por impresión pero la visita única que es esa persona ese it que le ha dado 1, 20, 50 o 100 clics a la misma página pero es un único usuario se considera visita única el alcance es cuántas personas cuánto cuántas personas a cuántas personas has llegado más que la exposición que es el tráfico a cuántas personas yo realmente he llegado el alcance orgánico que ya lo habíamos visto es mis amigos y familiares las personas que la web que yo ya tengo como seguidores el alcance viral acá pueden ser tanto tus seguidores como nuevas personas que ingresan igual en la pauta pagada en la pauta pagada puede ingresar una persona que ya lo tienes pero está ingresando por una campaña que no le había hecho seguimiento y le apareció en algún sitio entonces se interesó y entró o puede ser una nueva persona las probabilidades de que una pauta pagada entre una nueva persona son más altas es lo que se busca con una pauta para generar mayor mercado a lo que ya tienes en tu página este es el click to rate esto es básicamente para medir la cantidad de impresiones este número de acá lo habíamos visto el engagement esto es un valor qué tan comprometido está el usuario con tu contenido ok qué tanto tiempo se queda en la página web qué tantas páginas dentro de la homepage busca qué tanto navega qué tan abajo se va al hacer un scroll esto lo logras también mediante historias se usa mucho el storytelling para para que te quedes pegado por eso se usan los videos el video tiene que ser muy ameno muy ágil si es un plomazo tú entras ves te quitas y simplemente tu tasa de rebotes altísima la gente entró sí pero se fue inmediatamente no has logrado ahí un engagement suficiente no 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 lo has emocionado de alguna forma para que se quede más tiempo para que busque más cosas esta es la tasa de abandono uno uno busca que la tasa de abandono no sea tan alta qué herramientas tenemos para mejorar todo esto para mejorar las ventas básicamente que es lo que todos buscan contenido de marca es contenido creado dentro de una marca ya conocida yo puedo generar alianzas con marcas conocidas y tener mi marca en una página web de una marca muy conocida y simplemente posiciono mi marca subliminalmente a través de esta otra marca en romperú usábamos eso tratábamos de buscar marcas por ejemplo teníamos alianzas con KLM pues teníamos pauta en alianza con KLM porque los holandeses y los europeos entraban a la página de KLM definitivamente mucho más que lo que entraban a buscar Perú ya una vez que estaban en la página de KLM salía el banner de Perú y eso nos aumentaba el tráfico la publicidad nativa esto es publicidad adaptada al diseño de una página para que parezca que es de esa página pero en realidad no es no es una nota no es un artículo no es un producto de esa página es publicidad pero no figura como publicidad esto es normalmente dentro de los más populares o salen como notas entonces yo entro a la página de CNN y veo al costado que hay como notas ¿no? qué cosas hacer en Machu Picchu pero eso no es una nota de CNN eso es un espacio publicitario vendido por CNN para publicidad nativa donde tienes el diseño de CNN parece una nota de CNN parece escrito por CNN pero es pagado es publicidad que no parece publicidad acá por ejemplo CNN y acá tienes pista marina en los cabos cuando le das click a esto que parece una noticia de CNN te redirige a la página web de México el avistamiento de perdón pesca de Merlín pesca de altura entonces eso es publicidad nativa se usa mucho en empresas no es barata no es tan barata como hacer una pauta en Facebook o hacer una pauta por Google AdWords es un poco más caro pero es bastante efectiva y esa pauta se compra de una manera programática es una compra automatizada en donde tú le das el perfil de las personas a las que quisieras llegar y este sistema con algoritmos o inteligencia artificial cada vez están usando más inteligencia artificial simplemente en el mundo de la publicidad digital va buscando estos perfiles y de repente yo quiero llegar a una persona en Lima que vive en Miraflores que viaja dos veces al año de repente ni Facebook tiene pero sí chequea de vez en cuando la página web de CBS entonces cuando yo entre a CBS me va a salir la publicidad o hace compras en Amazon pero es el perfil no importa a qué entre el sistema este algoritmo va a ubicar a qué páginas estoy entrando yo y yo soy el perfil de interés y me va a empezar a botar estos banners estas impresiones entonces si es algo que yo estoy buscando le doy clic y me redirige a la promoción a la página web o al micrositio el algoritmo está programado antes esta compra era manual todavía hay hay empresas que lo hacen manualmente en donde técnicamente subastan paquetes de de medios los canales de publicidad digital compras un un paquete y ya digamos yo tengo 200 dólares para invertir en pauta programática y esos 200 dólares le saco mi fin y lo que queda lo sub entro una subasta de medios y dependiendo el monto yo voy a poder comprar paquetes en medios más interesantes o menos interesantes para mi perfil de cliente que estoy buscando es como que el diario de mayor tiraje en Perú es el tromé la publicidad obviamente en el tromé cuesta más que en un periódico chiquito pero mi presupuesto no me alcanza para pagar el tromé entonces dependiendo de ese presupuesto yo entro en la subasta y obtengo medios del corte no del tromé o del comercio ni gestión pero del segundo nivel entonces está muy sujeto al monto que tengas para invertir eso ha mejorado con el tema del uso de inteligencia artificial antes era manual esto es un ejemplo de una diferencia entre un un online un travel agency una gota donde tienes los servicios ellos son la vitrina a millones de personas por ejemplo un Expedia tiene 25 visitas únicas por mes lo que les había explicado esto quiere decir que visita a nivel Expedia a nivel mundial genera 25 millones de visitas nuevas no importa cuántos clics cuántas esas personas hayan entrado de repente tienes 300 millones de visitas pero son sólo 25 millones los que han generado esos 300 millones de visitas tienen que tener cuidado en eso al comprar bautas este es un sistema creo que la mayoría de nosotros lo conocen un sistema nuevo que ha salido es el de data share platforms acá el más conocido es Soyan básicamente llegas a las mismas personas pero estás mucho mejor perfilado tú le das tu target o tu grupo objetivo a Soyan o a Dara que es otra empresa y ellos tienen contratos con partners lo que vienen a ser los servicios estos partners lo que le brindan a Soyan es la base de datos de los perfiles de sus clientes y usuarios esos cookies que obtienen esa información se la dan a Soyan entonces este pasajero en Nueva York entra a la página de American Airlines y hace una búsqueda de boletos de Nueva York a Colombia y yo agencia de viaje en Perú tengo contrato con Soyan entonces tengo un perfil ya definido de pasajero y mi perfil me vota pasajeros en Nueva York con interés en viajar a Sudamérica cuando esta persona en Nueva York busque Colombia a través de Soyan va a salir en la página web de American un banner de la promoción de mi agencia a Perú la idea es convertir ese pasajero que busca Colombia a que venga a Perú si ese pasajero le da click a ese banner el pixel va a empezar a rastrearlo por el IP ese click te va a redirigir a la página web a la promoción digamos que esa persona termina comprando el paquete a Perú ya no viaja a Colombia entonces ese nubio arquino viene a Perú a través de la agencia Juan Pérez a fin de mes lo que va a hacer es pagarle a Soyan un porcentaje una comisión por esa venta realizada así es como funcionan estos data share esto es un pago por venta el pago puede rondar los 12% como los 20-25% pero es es lo que está surgiendo es digamos a la vena mucho más efectivo que simplemente botar millones de impresiones y pagar un CPM y esperar pues que ese pasajero le dé clic y termine comprando tu paquete lo que ganas acá si es un reconocimiento de marca porque esa impresión va a salir miles de veces otra herramienta que se usa para saber cómo acomodar mi página web es Neuromarketing lo más usado son los mapas de calor este es un ejemplo de mapas de calor en el complejo nosotros usamos mapas de calor cada seis meses hacemos un análisis del mapa de calor de la página en este mapa de calor ustedes ven por ejemplo acá lo que más clic tiene es pasar en el carrusel cambiar la foto y pasar inglés cuando haces el scroll down lo que más clics tiene es el explorer el complejo en base a estos mapas de calor nosotros podemos saber qué es lo que la gente busca más busca más los horarios busca más las entradas busca menos visita el complejo y busca regular la tienda virtual eso me permite a mí ir moviendo los elementos de mi página web para que sea más fácil más directo y con menos clics a que el visitante obtenga la información que realmente está buscando esto nosotros lo hacemos cada seis meses y en base a eso vamos a ajustarlo otra herramienta que se está usando mucho ahora los bots en donde tú una empresa tiene su whatsapp puede ser su instagram su messenger y tú ingresas acá y simplemente lo que haces es conversar entre comillas con una persona entre comillas pero en realidad estás hablando con un no es un robot es una inteligencia atemporal es una persona esto es una página de un bot acá lo que haces es generar ante una palabra clave una respuesta ante una acción generas una reacción si yo escribo sí ok estas son las opciones que me van a salir de respuesta entonces la interacción arranca usualmente con hola qué tal cómo estás en qué te puedo ayudar y tú pones quiero ver planes tarifarios entonces la palabra clave es planes y eso me va a votar diversas opciones usualmente numeradas y yo voy eligiendo el número uno ya el plan tal el plan prepago 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 y vas entrando en una interacción con el bot cuando el bot ya de repente te quedaste sin opciones automatizadas entra un operador del bot a responder tus preguntas ya es una interacción manual no es una inteligencia artificial per se entonces está usando mucho y estos bots se conectan a diversas plataformas que tienes a través del API el API es un formato de de interfase de comunicación entre tus tus plataformas en el caso de una agencia o de un hotel puede ser el sistema de reserva yo le hice un proyecto a bonus de un bot en donde básicamente lo que querían es que tú pudieras entrar a ver de acuerdo a los puntos que tenías el catálogo disponible para ti y poder hacer una compra a través del bot en el WhatsApp entonces lo único que tenías que meter ahí en realidad era tu DNI y con el DNI ya salía toda la información que requería el bot a través del API se conectaba con el banco de datos cuántos puntos tienes cuántos productos están dentro del rango de puntos que tienes etcétera y te daba las opciones incluso por geolocalización te puede decir oye el punto bonus más cercano para hacer tu canje o para ya recoger tu producto está a cuatro cuadras todo eso se logra con una plataforma de bot esto es otra cosa que se está usando mucho también es el Big Data para tomar decisiones el Big Data es información a lo bruto que a través de analíticas te da ciertos puntos de toma de decisión esto lo usan mucho las empresas grandes y esto es una estrategia el Lead Nurturing es una estrategia para redes sociales que ayudan a tenerte en un loop de de awareness de engagement este para que al final tú termines comprando un producto esto acá en Perú se usa muy poco ok y vamos a pasar a algunos ejemplos ejemplos de medición lo que habíamos visto es básico tener la medición de todo lo que ustedes ponen acá por ejemplo el objetivo esto es una campaña en Facebook el objetivo es reproducciones de video no es engagement no es jalar más gente no es aumentar la interacción no acá lo que se buscaba es que la gente le diera click ok y se quedara viendo el video la mayor cantidad de tiempo posible se invirtieron 40 dólares y básicamente lo que se generó fueron interacciones a través de 2300 impresiones de estas 5187 interacciones que son los los clicks 5108 vieron el video más de 3 segundos que es la medición de Facebook acá el objetivo era atraer clientes potenciales ok nuevos clientes potenciales fuera de tu de tu burbuja de amigos y familiares digamos entonces la campaña tuvo 5 días de duración tuvo un alcance de 55.360 con 112.000 impresiones costó 160 dólares se reprodujo el video 3054 veces más de 3 segundos pero solo se trajeron 96 clientes potenciales ok el costo cliente nuevo adquirido fue básicamente casi 2 dólares un dólar y pico igual esto también fue clientes potenciales si ven acá tenemos mucho menos clicks esta campaña fue de 3 días entonces cada cada posteo tiene resultados distintos se tienen que medir individualmente esto es respuesta a un evento esto se sacó en diciembre para que la gente se animara a visitar la ruta mística que tenemos en el complejo fue una pauta de 5 días una semana 145 personas respondió que si le interesaba ir se invirtieron 45 dólares y se generaron 48 mil impresiones 48 mil 600 impresiones este es el click to rate de la cantidad de impresiones cuántas personas le dieron click esto es tráfico esto fue una campaña de generación de tráfico votar tráfico a la página web desde este video entonces cada vez que le dabas click acá veías el video y te redirigía a la página web acá fueron 1023 visitas a la web gracias a 153 mil impresiones que se dieron un CTR de 2.92 en el ejemplo anterior el CTR era de 0.93 no hay un número no hay una verdad absoluta esto también es una campaña de tráfico es casi la misma cantidad de días acá hubieron 808 visitas como ven el video jaló más gente que esta imagen y normalmente el análisis te bota ciertas conclusiones esto a nosotros nos lo da la genicia este es un reporte también nosotros manejamos reportes de métricas cuánto queremos incrementar en alcance en visitas totales visitas orgánicas también cuánto queremos crecer en visitas orgánicas cómo evolucionan las visitas este es el análisis de dos años las métricas visitas por canal noviembre diciembre el año pasado tenemos canal orgánico social directo referidos todo esto se va analizando de qué ciudades ingresan a nuestras páginas web tanto en el mundo como en Perú en Perú la mayoría de clics son de la libertad el 87% de las visitas que tenemos son pasajeros nacionales la mayoría de ellos son aledaños a Trujillo el otro grupo grande es Lima y del mundo bueno Perú Estados Unidos España y de ahí vienen otros países esto también se va monitoreando para ver dónde sacamos pauta pagada dónde no en base a esto si yo quiero pauta para Brasil y quiero llegar a los números de Estados Unidos voy a tener que invertir muchísimo me conviene no me conviene acá tengo mis targets esto me da mis usuarios demográficas todo se va analizando cuáles han sido las páginas más visitadas en cantidad y en porcentaje sobre el total en un periodo de tiempo todo está marcado en una temporalidad cuáles son los artículos de la tienda que más ha visitado la gente el baño de florecimiento representó el 3.48 cuánto crece todo se va midiendo acá el posicionamiento de la página y de los diversos micrositios de la página también lo vamos midiendo es un trabajo de seguimiento a las campañas que estás haciendo para saber si tu plata te está dando los resultados en el objetivo que tú quieres lograr eso es lo que se busca con publicidad digital invierto veo para cualquier campaña lo primero que tienen que hacer es una inversión de al menos tres meses ya sea en AdWords ya sea en pauta programática lo que ustedes estén invirtiendo es al menos unos tres meses para poder tener estas numéricas y de acuerdo a esas numéricas poder empezar hacer ajustes cambiar algunas cosas cambiar formatos de repente si yo quiero lograr más tiempo más permanencia en mi página busco videos busco notas con contenido una historia que me cuente algo y que me lleve a querer comprar esa experiencia pero todo arranca de tener una línea base la línea base te la dan tres meses mínimo de pauta en el tema de pauta orgánica ahí no hay mucho digamos que comparar siguen siendo tus amigos y familiares que entran a tu página y te ven pero que tanto te van a comprar ellos tienes que tienes forzosamente que pagar pauta para salir de esa burbuja llegar a más gente y todo arranca con tus tres meses de pauteo pedir métricas de acuerdo a los objetivos que te has planteado y empezar a analizar estas son cosas que hemos sacado este mes cada uno de estos posts tiene un objetivo y estos objetivos se plantean en un en un planning en una planificación previa el mes anterior a sacar esta pauta se ponen en qué día va a salir esta pauta qué día va a salir esta foto y qué es lo que buscamos con esto queremos atraer más gente queremos que la gente se redirija a la página web queremos que se quede más tiempo en el video en base a eso se decide si es orgánico pagado y más o menos qué corte debe tener el video que se va a hacer estos son los resultados todo como ven es medido esto es un comparativo de mayo junio de los posts que han visto hay un crecimiento en mayo de este año teníamos un crecimiento de 51.63% de usuarios nuevos en junio logramos 137.07% de usuarios nuevos esto ¿cómo? poniéndole a los videos una cuña inicial ya no entrabas de frente a la explicación del arqueólogo sino que había una previa de unos 30 segundos que te daba un resumen de lo que ibas a ver pero no te lo contaba todo entonces eso sí era que la gente se quedara más tiempo viendo el video y así el video más interesante los clics al quedarse más tiempo ya eran considerados porque si se quedan menos de 3 segundos el sistema no los toma como numéricos gracias Alan por toda la información compartida muchas gracias a ustedes gracias y a nombre de PROMPERÚ les damos las gracias a ustedes también por su participación muchas gracias Alan muchas gracias a todos hasta el jueves a los a los a los a los